Feliz día, mi vida, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? Acá, extrañándote. Yo creo que es el día del nuevo amor, porque esta relación muchas veces se da en las radios que hay enamoramientos platónicos. Claro, acá estamos. Acá estamos, tú y yo. Tú y yo. Los dos. Vos escuchaste el tema de Sabina y Serrat 50 años después, ¿sí? Pero me lo hiciste escuchar vos. Eso es amor. Sabina, pará, y Rafael era, ¿o no? Sabina, Rafael. Espectacular. Ayer escuché, me mandaron, cuando le dieron el Goya al honor a Sacristán. Yo después te voy a mandar, te lo recomiendo. Tan bello lo que dijo. Qué barro, qué diferentes somos nosotros en el castellano al castizo, ¿no? Qué bien hablan los españoles. Cómo tienen palabras para todos. Fíjate que a mí me enseñaba mi profesora de literatura que la lengua castellana es muy rica en expresiones idiomáticas. Y la Argentina cada vez habla peor y no se usa. Y lo escuchaba esta gente hablar y realmente me llenaba de placer. Sí, Silvina, esperá, mandámelo de Sacristán después al aire. Preparámelo para escucharlo. Es que las palabras bien usadas tocan el corazón de verdad. Pero vos... Tocan el corazón de verdad. Tenés antónimos... Te regocijan. Claro. Te regocijan. Vos tenés sinónimos y antónimos que no usamos. El viernes me dio mucha vergüenza escuchar a aquel o qué, a este, cómo se llama, elegante. Y la gente corriendo detrás de un guarango monosílabo que realmente es un mal ejemplo, no por la droga o por el arma, es un mal ejemplo a los chicos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de vocabulario, que se pasan repitiendo lo mismo. Y aparte que eso también habla de una sociedad que si no habla tampoco escucha, ¿no? Es una sociedad que de pronto se ha vuelto una sociedad sin palabras, donde tampoco los gobernantes hablan y cuando hablan mienten, ¿no? Bueno. Entonces tenemos un problema muy bravo en todo esto. Se murió la exigencia. La exigencia es eso que hace que vos vas a una whiskería, yo no tomo, pero calculo, y decís, por favor, una etiqueta negra. Y te dan paddy, que era una bebida como si era pibe. Y vos decís, no, esto no es etiqueta negra, esto es paddy. Hoy toman paddy. Uno no exige. Entonces al no exigir, todo da lo mismo. Y terminan haciendo televisión, egresado de gran hermano. Terminan hablando tipos que tienen tres frases, haciendo programas enteros. Y tenemos un discurso, fíjate vos este discurso político que es aberrante, que es contrario al mérito. Que quieren hacerte creer que el esfuerzo está mal, que si vos lográs algo para ser mejor está mal. Es un aplauso a la decadencia. Un aplauso y una invitación a ser peor. Sí. O sea, este es el mensaje oficial. Claro. Pero ¿por qué das ese mensaje vos? A ver. Yo te conté, creo. Porque si piensan un poquito, ¿quién los va a seguir? Cuando yo era pibe, una vez hablando con Viqueira, que era el dueño de grandes tiendas Santa Rosa, un dandy, le digo, ¿vos sabés que a mí me da lo mismo? ¿Cómo mejor con el albañil que con el ingeniero? Y me dice, vos tenés que comer bien con el albañil, con el arquitecto y con el ingeniero. Lo que pasa es que tenemos gente que maneja la cosa que eso come albañiles. Entonces, esto no habla mal de los albañiles, pero manejan un solo léxico. Y hay algo peor ahí, porque son caretas. Ellos creen que estar cerca de la gente es tratar de usar los modismos para hablar, porque en realidad tienen que buscar algo para estar cerca, porque no están cerca. Entonces son demagogos, se hacen los populares. Pero es porque no tienen tampoco... ¿Me entendés? Hasta que se suben al jet privado y se le garpamos nosotros. Pero no tienen léxico, porque tampoco podrías entender que la gilada dice que Cristina es una gran oradora. Cuando ser un gran orador... Es la oradora muda últimamente, ¿no? Yo al último que escuché como orador fue a Balvin. ¿No? A Balvin. Ni a Perón. Perón era un viejo chanta que hacía frases de imanes de ladera, el león herbívoro y toda esta gilada de bar. Me matás. Me matás con esto de... Hice una especie de relación directa entre Perón y los imanes de ladera y fue... Claro. Yo soy un león herbívoro. No, eso no. No me dice nada, ¿no? No me dice nada. Pero Balvin fue un gran orador. Por eso yo quería... Ahí está lo de Sacristán hecho. Tengo muchas ganas de escuchar lo de Sacristán para ver por qué yo amo tanto España y por qué todavía se puede recuperar el lenguaje y por qué la cultura de los cultos, ¿no? También tenés a Brandoni hoy. Escucharlo hablar es un placer. Un placer. Algunas cosas de Darín. Pero, bueno, la cultura viene por ahí. Pero vos fijate que casualidad que cuando escuchás hablar a los actores K, no escuchás cultura, escuchás mensajes, berretas, reaccionarios y de grieta. Y cuando escuchás hablar a actores de verdad, muy buenos actores, por ejemplo, no voy a hacer hincapié en nada pobre porque no tiene nada que ver, pero vos escuchás a Florencia Peña y es como exprimir esos limones de heladera que uno pone para que no se congele y que se van secando dentro del congelador y que un día decís, ah, pero me queda medio limón, lo vas a exprimir y no sale una gota. Entonces vos la escuchás hablar y no tiene ningún sustento. La otra vez lo escuchás de Charly, que quiere ser intendente de Buenos Aires. La escuchás y se quiere hacer el intelectual, pero intelectual yo creo que ni se hace, se nace. Porque tenés que venir de familias intelectuales. No te podés hacer el culto. Tampoco podés usar el rótulo de actor para hacerte el culto. Mirá, a mí lo que uno notó en este proceso del kirchnerismo es que mucha gente que antes era de una manera, de pronto se convirtió en un cassette ideológico. Y yo creo que el cassette ideológico le hace daño al arte, le hace daño a la política, le hace daño a la sociedad, le hace daño a la cultura. Sí. Sobre todo cuando, no sé, te la pasás elogiando Venezuela y Cuba, pero no te vas a vivir ahí. Yo le pido a todos los kirchneristas, actores kirchneristas, ellos que se hablan, gente de la cultura y los derechos humanos, que escuchen esto. Escuchaba la niña de fuego en la voz del inmenso Manolo Caracol y me vino el barrunto de otras voces, otros sones, otros tiempos. Mi pueblo, su gente, su gente y su punto cardinal de su trajín, de su esfuerzo y su esperanza, el campo. En el campo, se sabe, hay un tiempo para labrar la tierra, un tiempo para echar la simiente y otro para recoger los frutos. Gracias a todos los que, con su confianza en mi trabajo, me permiten seguir arando, sembrando y cosechando. Cosechando frutos como este, por ejemplo. se vienen dando bien los años, padre, no te preocupes, tiene su aceite, el candil, le diría al venancio. Y a la nati le diría que sí, madre, que sí, que lo sé de buena tinta, que John Steinbeck se inspiró en ti para escribir las uvas de la ira. a mi abuela, que sigue siendo mi mejor espectadora y mi mejor maestro, a mi tío Francisco. A mi tía Socorro, que nadie como ella hizo honor a su nombre. Y ya de paso le preguntaría a mi hermana, Teresa, Teresa, ¿cómo hiciste para tanta ternura en tus apenas cuarenta y seis años? Agradezco a mis hijos que me dejaran repetir las tomas en las que, como padre, no pude o no supe ir a la marca, aunque creo humildemente que el papel siempre me lo he sabido. Y amparo lo de siempre, que esté, que estemos, porque sin ella, sin su amor y su cuidado, no me quedaría otra que echar el ato. Gracias a los miembros de la academia, muchas gracias y un fuerte abrazo. Me siento muy orgulloso de ser uno de los doce primeros números de esta noble y esforzada tropa. Familia, amigos, compañeros, vecinos, gracias por vuestra cordialidad y vuestra compañía. Y gracias, muchas gracias al público, a todos esos hombres y mujeres que cada año, y hace ya la friolera de más de 60, cada año, repito, bien en manojo o bien en ristra, me siguen comprando los ajos. Muchas gracias. Bueno, esto fue cuando le dieron ahora el gozo a honor y quería decirle la diferencia, Cris, entre Pepe Sacristán con el que yo tengo, después te voy a contar un día con tiempo, una vida muy pegada. No te puedo creer. Yo sigo escuchando los monólogos de solos en la madrugada. Bueno, ese monólogo a mí me cambió el valero totalmente. no te puedo creer. A mí me cambió la cabeza. ¿Para qué estamos acá expresándonos si no vamos a cambiar algo? Claro. Eso. Bueno, y después me lo crucé en la vida, en situaciones semejantes. A tal punto que un día estaba viendo la vida de él con un amigo en Huerga, él es de Huerga, y en su pueblo natal. Cuando íbamos con Guille Franchella al teatro, la primera vez que fuimos a ver Las Brujas de Salen con Milagro de la Vega y Alfredo del Cont, nos tocó detrás de, a mí me tocó detrás de la columna, arriba, y no pude ver nada, ¿no? Y putié toda la obra. Y el amigo contaba, bueno, Pepe iba a este bar, y Pepe, y Pepe, y Pepe, y este es el teatro donde empezó Pepe, que veníamos a ver obras, y a él le tocaba allá arriba, atrás de la columna, y no podía ver nada. Y yo hablé con él, a él no le gusta mucho que le recuerden solos en la madrugada. Mirá vos. Porque hizo tanto, tanto trabajo que reducir a solos en la madrugada, pero tuve tanta similitud en la vida, lástima que no tuve el mismo talento, que cuando él estrenaba una jornada muy particular, de Héctor Escola, creo que era. Tremendo. Loren, Sofía Loren y Mastroianni. Él la hacía con Charo López, y la hacía en el Teatro Blanca Podestá, y yo estaba ensayando una obra de Blanca Podestá, y me crucé en un pasillo y le pude dar un abrazo y decirle, vos me cambiaste la vida, por el monólogo ese que un día te voy a contar. Pero, realmente me parece uno de los tres o cuatro actores que admiro con locura. Y ayer cuando me posó Silvina, mi productora, esto, otra vez me hizo llorar, esto, me tiene una capacidad, él y Brandoni, tiene una capacidad... Totalmente. Pero escuchemos juntos ese monólogo uno de estos días. Sí, sí, yo lo paso siempre. Porque tiene que ver con algo en lo que vos y yo no creemos, aunque nos quejemos, aunque critiquemos, aunque haya días que nos enojamos, y es que no creemos en la resignación. y ese monólogo de José Sacristán te invita a hacerte cargo y a faltarle el respeto a la resignación. Tienes que cambiar tu vida. Exacto. A la mierda a la parcela. A la mierda. Sí, entonces, sí, yo tenía una vida como la de toda la gente hasta que escuché ese monólogo un sábado a la mañana en el auto que iba a buscar telas al once. Y dije, tiene que valer la pena. Patié toda la mierda y dije, no, voy a vivir para lo que quiero. Exacto. Hay una sola vida. Y es eso, ¿sabés que eso es un mensaje de amor, Babi? Por supuesto que sí. Eso es un mensaje de amor. Por supuesto que sí. Exactamente. Por eso, esto es lo que cada vez que yo lo veo a este hombre o a Brandoni aprendo a amar la profesión. Sí. El otro día, yo estuve todo el día con Guille en Miami y nos contábamos cuando íbamos mucho al teatro juntos los dos. Cuando fuimos a ver a Brandoni en Chúmbale, que estaba con su mujer Marta Bianchi, y que el escritor Oscar Viale hacía de suegro, bueno, ahí frente donde estaba Pinti, frente al Congreso, y cuando terminamos de verlo a Brandoni, salimos los dos, nos miramos y dijimos, vamos a ser actores. Y después fuimos amigos. No te puedo creer. Hace cuatro meses lo veía a Brandoni comiendo en mi casa, porque lo amo, lo amo. Sí, ¿cómo no amarlo? Lo veía a Brandoni comiendo en mi casa y era como decir, me lo traje acá. Tenemos que invitarlo a un pase, mira todos los planes que tenemos. ¿A quién, a Brandoni? Claro, ¿lo invitamos a un pase? No, habla sola con él, porque él tiene que hablar solo. Y no, pero sería un hermoso encuentro. Lo comparto con vos. Hagamos uno de tres. Hagamos un trío. Hagamos un trío. Bueno, ahí ya se le escapa siempre el sexo. Tiene que ser como un leitmotiv. Perdón, perdón. ¿Tuviste buen sexo el fin de semana? Muchísimo. Bueno, me alegra mucho. Muchísimo le digo yo. Me alegra mucho y te envidio. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, por supuesto. Con mucho gusto. Feliz día, te quiero. Chau.